I'm gone Hombre removiendo un café antes de entrar a su trabajo. ¿Dónde? ¿Berlín? ¿Londres? ¿París? Si estudió en la Universidad Europea de Madrid puede ser en cualquier lugar del mundo. En la Universidad Europea de Madrid, con una formación internacional de vanguardia, las fronteras las decides tú. No esperes a la siguiente canción para entrar en uem.es. Universidad Europea de Madrid. Pensada para el mundo real. Universidad Europea de Madrid. Pensada para el mundo real. Universidad Europea de Madrid. Pensada para el mundo real.